Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una nueva transmisión desde el Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. Como se lleva anunciando desde hace varios meses, este año 2021 en España se celebra el Año Santo Compostelano o también conocido como el Año Jacobeo. Es un evento muy especial que atrae a miles de peregrinos de todas las partes del mundo hasta la tumba del apóstol Santiago, que se encuentra en Galicia, en una de las ciudades del norte de España. Pero este año, este Año Santo, es aún más especial por dos aspectos. El primero es porque no se celebra un Año Santo Compostelano desde hace 11 años. Y el segundo es porque es la segunda vez en la historia que se extiende el Año Santo durante dos años. El Año Santo Compostelano inició, arrancó el 31 de diciembre de 2020 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero como he dicho antes, no es la primera vez, es la segunda vez que se hace una extensión de dos años. La otra fue en 1937 durante la Guerra Civil Española. ¿Pero por qué dura dos años? Pues es debido a la pandemia, a la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Pero, ¿qué es un Año Jacobeo? ¿Cada cuánto se celebra? Nos responde a todas estas preguntas el deán de la Catedral de Santiago de Compostela, José Fernández Lago. El Año Santo se llama Jacobeo, porque es lo que determina la característica de ese Año Santo. Y se tiene cada 6, 5, 6, 11 años. Esos son los periodos. Es siempre que coincide en domingo la solemnidad del apóstol Santiago el 25 de julio. Entonces, nosotros tratamos de que unos y otros vengan a gozar de esas gracias jubilares, cosa que hacen con unas determinadas condiciones, llegando a Santiago y visitando la Catedral. Si bien cualquier año es bueno para recorrer el Camino de Santiago, el Año Santo o Jacobeo es la mejor oportunidad, pues se puede obtener la indulgencia plenaria. La gracia que se concede es una indulgencia plenaria. Y para la indulgencia plenaria no hace falta venir a pie o a caballo o en bicicleta, sino llegar a la Catedral de Santiago. Es cierto que no basta con visitar el Santuario Jacobeo, sino que hay que cumplir una serie de normas que la Iglesia ha dado para conceder esa gracia. Y entre esas normas están, aparte de visitar el Santuario Jacobeo, haberse confesado en los 15 días anteriores o hacerlo ese día o en los 15 siguientes y participar en un acto litúrgico, que si uno se confiesa ya basta, gastar por las intenciones del Papa y comulgar. Fue el pasado 31 de diciembre cuando el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrios, abrió la Puerta Santa de la Catedral Compostelana, dando inicio así al Año Jacobeo 2021. Un evento que estaba lleno de detalles. Bueno, hasta hacía ya 11 años que no teníamos experiencia de ello, pero el 31 de diciembre pasado lo hemos experimentado una vez más. Se abre la Puerta Santa con el sentido, el simbolismo que tiene la apertura de una puerta. Es la puerta del perdón, suele decirse, ¿no? Y después, a continuación de ello, vamos pasando unos y otros y entramos en la catedral y participamos en la Eucaristía en honor de Santa María Madre de Dios, que sería la del primero de año. Y entonces la participación en esta liturgia ya para muchos tiene el sentido de, bueno, ya ganamos el jubileo ya en cuanto comienza el año. Y eso suele hacerse por parte de unos y otros, de muchos. Es tradición que todos los veranos de los Años Santos Compostelanos se organice una peregrinación europea de jóvenes que peregrinan hasta la tumba del apóstol Santiago. La de este año estaba prevista para agosto, ha sido pospuesta, postergada para agosto del siguiente año 2022. Pero la pandemia de COVID-19 no solamente ha afectado a esta peregrinación, ha afectado en general a todas las peregrinaciones. Nos da más detalles el deán de la Catedral de Santiago de Compostela. Este año la pandemia nos ha herido profundamente, porque lo normal es que a estas alturas hubieran llegado muchísimos peregrinos, pero había dificultades en cuanto a dificultades en cuanto que si hay albergues cerrados, si en algún momento no permiten las autoridades civiles llegar a un lugar, aunque esto no está confinado. Y desde luego ha afectado mucho al aflujo de peregrinos en lo que llevamos de año. Eso ya lo entendió bien el Papa cuando ha ampliado en un año más la santidad del año. O sea, ha hecho que el año 2022 fuera también año santo. O sea que ahora, a partir de ahora, esperamos que la situación vaya mejorando y entonces puedan llegar muchos más peregrinos y puedan lucrarse de esas gracias culinares que la Iglesia les ofrece. Nos da más detalles y nos habla de eso el Padre Maní, sacerdote filipino, que colabora en la oficina del peregrino. Saludos de paz y alegría desde Santiago de Compostela. No estamos en la mejor situación, pero podemos aprovecharla al máximo. Para la seguridad de todos y por causa de COVID-19, algunas cosas han cambiado aquí en Santiago, pero también hay cosas que siguen igual. Nosotros intentamos dar a todos una acogida cálida, cordial y amable, especialmente a los peregrinos. La gastronomía sigue ofreciendo su deliciosa oferta a los visitantes en los buenos restaurantes, pero que en Santiago también seguimos ofreciendo algo más importante aún, la nutrición para el alma. Se pueden vivir momentos de silencio, recogimiento y oración dentro de la Catedral o en otras iglesias. Los peregrinos aprovechan este rato para reflexionar sobre la propia vida y sobre la experiencia del camino. En la Catedral se pueden recibir los sacramentos, especialmente el sacramento de la Reconsideración y la Eucaristía. También es posible en estos momentos compartir la experiencia del camino con un sacerdote tomando un café. Todos esperamos tiempos mejores para volvernos a encontrar. Ojalá esto sea muy pronto. Recordemos el lema del año santo. Nos invita a peregrinar a Santiago. Sal de tu tierra, el apóstol te espera. Ven camino. Y hasta aquí, amigos, es todo por hoy. Recuerden que si están pensando en realizar el camino de Santiago, visitar la Catedral, la tumba del apóstol Santiago, pueden hacerlo hasta el 2022, que se extiende el año santo. Así que tienen tiempo de sobra para organizar un viaje seguro. Nosotros nos vemos en dos semanas. El próximo viernes es el onomástico del Papa Francisco. Así que es fiesta aquí en el Vaticano. Nos vemos al siguiente. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.